En el primer trimestre del 2022, el Producto Eterno Bruto de Cuba creció un 10,9% con respecto a igual periodo del año anterior, donde el país estaba prácticamente paralizado. Así lo informó el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, reunida en Palacio de Convenciones de La Habana. Hemos comparado el primer trimestre del 2022 contra los primeros trimestres de los últimos tres años. Entonces, obviamente, la economía tuvo un crecimiento del 10,9% en el primer trimestre del 2022 comparado con el primer trimestre del 2021. Evo va señalando que hemos iniciado un proceso gradual de recuperación de la actividad económica y social del país. ¡Gracias! ¡Gracias!